Hacerles un reconocimiento en nombre de la ciudad de Villariza por lo que han hecho la semana pasada en los Juegos de Vitas en Mar del Plata donde representaron no solamente a Entre Ríos sino a la ciudad y más allá del resultado, la representación de ustedes ha dejado muy bien sentado a la ciudad y bueno, queríamos reconocerlo por el esfuerzo que han hecho no desde ahora sino desde hace un tiempo ya muy importante para poder estar ahí y representar de la manera que lo han hecho así que a ustedes que han participado, a los docentes que han acompañado y que han estado permanentemente junto a ustedes en todo este proceso y también a los papás porque también el compromiso que tienen es muy importante y esto significa que cuando se quiere se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas muy bien, así que realmente agradecido en nombre de toda la ciudad y ese era el reconocimiento que le queremos dar a cada uno de ustedes como un pequeño reconocimiento pero que Villariza los tiene muy presentes y los quiere seguir acompañando en todo lo que ustedes vayan entendiendo así que muchísimas gracias por todo lo que han hecho la verdad que nosotros también, en caso de José que me acompañó agradecido por los chicos porque su comportamiento y su performance deportiva fue más que buena así que eso nos deja muy conformes que el trabajo que uno hace sobre todo en la parte de educación y de valores quedó demostrado que Villariza por ahí realmente estamos haciendo las cosas muy bien así que de eso estamos muy contentos algunos de ellos obtuvieron medallas, otros no algunos por primera vez que van a los Juegos a las finales nacionales tienen otros tiempos para poder ir hay otros que están terminando y fue su última vez que van a ir con el caso de Lara y Agustín pero los han dejado muy bien representados deportivamente así que eso creo que está bueno también e insisto, la medalla es un premio a algo pero que lo importante es la convivencia que tuvimos con la profe con los chicos que la verdad que fue muy buena con todos los chicos de la provincia y eso nos deja más que contentos y si viene la medalla, obviamente nos pone más felices pero que no es el único objetivo así que Sofía, Cácer José María Valentina X Lorencia Sosa Lorencia Sosa Ale Ale Adalas Dios Adalas 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 Alexander Laureiro Villanés ¿Sí? ¿Rui? ¿Rui? ¿Rui o el pez? Gracias Gracias y bueno, también a los profes gracias por la entrega a José y por supuesto hay otro, va a haber unas entradas también de termas que se las van a acercar después para que también puedan disfrutar es lo poco que podemos hacer con ustedes porque realmente es por lo que nos han enseñado más que nada en estos días y Guille te doy el de Agustín que nos puede venir muchas gracias bueno, muchas gracias por haberse tomado el tiempo